Ahora me voy a enlazar con mi compañera Ivonne Reyes, quien se encuentra en la Cámara de Diputados, para que nos platique sobre una nueva iniciativa de ley contra el fracking. Ivonne, muy buenas noches, danos tu reporte. Hola, ¿cómo estás Juliana? Buenas noches. Bueno, pues diputados del PRD, del Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano, que son integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, elaboran una iniciativa de la Ley General contra la Fractura Hidráulica, mejor conocida como fracking, a través de la cual se obtienen los hidrocarburos, principalmente el gas shell. Rodrigo González Barrios, del PRD, indicó que para la perforación de cada pozo se utilizan entre 9 y 20 millones de litros de agua, arena y una mezcla de cerca de 300 productos químicos que van a parar a los mantos freáticos. Comentó que en Estados Unidos, donde se han hecho estas fracturas hidráulicas, se han dado casos en donde la gente, pues al abrir la llave del agua y al prender un encendedor, se registra un flamazo debido a que el gas shell, pues se expande precisamente por los mantos freáticos. Indicó que en países europeos como Alemania está prohibida la fractura hidráulica por los riesgos que este mecanismo implica para la salud de la población y para el medio ambiente. El diputado Rodrigo González dijo que se buscará que esta iniciativa sea analizada por el Pleno Camaral lo más pronto posible, ya que en la reforma energética se propone la fractura hidráulica para extraer el gas shell. Hasta aquí mi reporte. Gracias Ivón, pues qué bueno que los integrantes de estos partidos que nos acabas de mencionar se estén dando cuenta de los daños que puede provocar y que está provocando el fracking, no nada más en México, ya vimos los daños en Nuevo León, sino también en varias partes del mundo. Gracias por los detalles. Gracias, que tengan muy buena noche. Muy buenas noches.